ahora traigo el delorean de volver al futuro ando haciendo drifting, derrapando hagan de cuenta que lo trae el duck ya no mas, hay ese ya me saco la vuelta pero no le va a durar mucho el gusto chequense ya no mas ya no mas ahí voy con Einstein, con mi perro Einstein, yo soy el duck a la verga puto y a duque de hazard